Capítulo 55 Estoy sentada en el sofá, mirando a mamá mientras se acuesta en la cama del hospital que se ha preparado para ella aquí en la sala de estar de la vieja casa del acaparador de Garbage World. Se quitó el sofá para hacer suficiente espacio para él. Mamá ha estado en cuidados paliativos durante las últimas tres semanas, por lo que no es una vista inusual, aunque normalmente está sentada en lugar de acostada como está ahora, y su respiración es más superficial de lo que nunca la había escuchado. Scott y Dustin se sientan cerca. Todos nosotros estamos en silencio. El efecto de años de agotamiento emocional. Me sorprende que ninguno de nosotros esté llorando, pero es como si no nos quedaran lágrimas. Hemos pasado por al menos una docena de ensayos generales de la muerte de nuestra madre. Recordamos la cinta VHS. Mi teléfono suena con un mensaje de texto. Ni que Lauren se está acercando para decir que no me preocupe en absoluto por perderme el día mundial de lo que sea. Te devuelvo un mensaje de texto de agradecimiento. Llega otro mensaje de texto. Este del tipo con el que estoy hablando actualmente. Chico actual y yo nos conocimos a través de Twitter. Quedamos en encontrarnos en persona. Invité a unos amigos para que no me asesinaran. Una vez que supe que era seguro estar cerca, fuimos a cenas elegantes, juegos láser y mini golf. Incluso fuimos a Disneylandia juntos para ver los fuegos artificiales. Me derroché en una guía VIP para que no detuviéramos ningún desfile y enfadáramos a Goofy. El chico actual es maravillosamente dulce, considerado y romántico. Pero no lo amo. Tal vez sea porque no tengo espacio en mi corazón para amar a nadie en este momento mientras mamá se está muriendo. O tal vez sea porque estoy tratando de culpar al dolor por una falta genuina de conexión. El duelo es un gran chivo expiatorio. Independientemente estoy descubriendo cuán poderosa es una herramienta para no amar a alguien. Amar a alguien es vulnerable, es sensible, es tierno y me pierdo en ellos. Si amo a alguien, empiezo a desaparecer. Es mucho más fácil simplemente hacer ojos altones, buenos recuerdos y bromas internas durante unos meses. Ejecutar el segundo en que las cosas comienzan a volverse reales y luego repetir el ciclo con alguien nuevo. Ahí es donde estoy ahora con Corinne Guy. La distracción ha sido agradable, pero estoy lista para un reemplazo. Saco mi teléfono para revisar el texto de él. ¿Qué traes entre manos? No soy exigente con la ortografía, pero ¿Jesucristo entiende bien tus tos? Eso es todo. Estoy lista para terminar las cosas. Redacto un texto. Oye, lo siento mucho, pero no puedo hacer esto ahora. Mi mamá va a morir y realmente necesito algo de tiempo para estar sola. Espero que puedas entender. Enviar. Hecho. Simple como eso. Vuelvo a mirar a mi madre moribunda. Un mensaje de texto suena. No digas eso. Bah. Tu mamá no se va a morir. Ignora el resto de mi mensaje. Pongo los ojos en blanco. Le he dicho 12 veces que mamá se está muriendo de cáncer, pero él actúa como si tuviera un tobillo torcido. No tiene concepto de pérdida. Siento que el mundo está dividido en dos tipos de personas. Personas que conocen la pérdida y personas que no. Y cada vez que me encuentro con alguien que no lo hace, lo ignoro. Estoy en un constante estado de irritación estos días. Ya no quiero tratar con la gente. Dejo mi teléfono boca abajo en el brazo del sofá. Miro a Dustin. Luego a Scott. Luego a mamá. Su respiración se ve tan extenuante. Ella está luchando por aguantar. Odio esto. Mamá inhala profundamente y luego exhala. La enfermera del hospicio cruza los ojos con papá. Asiente levemente. Papá nos mira. Mamá se ha ido. Todos estamos entumecidos. No lloramos. Solo nos sentamos. En silencio. Finalmente levanto mi teléfono. Han llegado cien mensajes. Todos han escuchado. Las noticias rompieron la historia. Como cojones ya lo saben. No tengo ni idea. Voy a mi pestaña de texto. Luego hago clic en la cadena con Chico Actual. Miro fijamente su último mensaje. No digas eso. Tu mamá no se va a morir. Fin del capítulo 55. Continuación después.